Escúcheme usted señor capitán Señor capitán si va a navegar dígale que yo la voy a esperar Cuando salga a navegar si usted la ve por ahí dígale que sin su amor yo nunca seré feliz Dígale que yo la espero señor capitán Señor capitán si va a navegar si usted va a navegar dígale que yo la voy a esperar Tengo la seguridad de que ella va a regresar por eso si usted la ve cuéntenle usted mi penal Dígale que yo la espero señor capitán Señor capitán si va a navegar si va a navegar dígale que yo la voy a esperar Si usted la ve se lo dice ella se llama Margot Si usted me amargo señor capitán dígale que siempre la voy a esperar Dígale que siempre la voy a esperar que sin ella no puedo cantar Si usted me amargo señor capitán dígale que siempre la voy a esperar Yo sin su calor yo soy feliz sin ella no puedo vivir ¡Vamos! 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 Dígale que yo la espero Dígase lo que ahorita Dígale, dígale que la espero Dígase lo, capitán Dígale que yo la espero Dígase lo, capitán Porque sin ella no puedo respirar Dígale que yo la espero Dígase lo, capitán Que no se lo pide Dígale, dígale que yo la espero Dígale, dígale que yo la espero Que no se lo olvide decírselo señor Que por ella me muero de amor Dígale, 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 dígale que siempre la voy a esperar Aquí la estaré esperando Dígase lo, capitán Dígale, dígale, dígale que siempre la voy a esperar Y de verdad que si no vienen Me muero de amor Dígale, dígale, dígale que siempre la voy a esperar